El mebrísimo Timier, nuestro representante de Saltillo. ¿Cómo te sientes con la victoria? Pues muy orgulloso, la neta pensé que iba a estar más difícil la pelea, pero la oportunidad se presentó y no la desaproveché y entré y pensé a lo que ibas, hinchado. Platícanos, ¿cómo viste a tu rival? La neta pensé que, bueno, es un rival fuerte, pero pues se le volteó todo el plan y entré yo y gané. Oye, pues bueno, platícanos cómo ha estado el evento en general y pues quién te acompaña. Me acompañan todo mi equipo, mi novia, mis coches, mis amigos. Estoy muy feliz y a darle con todo para el siguiente. Muchas gracias. Sí, pues algún saludo, algún agradecimiento. Ok, saludo a mis representantes, a mis patrocinadores, a mi familia, a mis amigos, al Riders, al Mena, al Jonah, a la güera, a mi novia, al Morty, a mis coches, al Jazz, a todos. Muchas gracias a todos por haber venido y puro luz, bandita, muchas gracias. Y finalmente nada más narranos cómo fue la pelea y pues cuánto quedó al final. Ok, se acabó en el primer round, con un golpe lo llevé al piso, se le fue la onda al chavo, me llevó al piso, lo volteé y lo gané de Mataleón y lo vencí. Muchas gracias y arriba esto de las artes para llamar ciles mixtas. ¿Y qué sociales? Hay tinieblas en todas las redes sociales, hay tinieblas en Facebook, en Instagram y en YouTube, hay tinieblas. Muchas gracias.